A la expectativa, permanecen los seguidores y simpatizantes del ciclista Nairo Quintana en torno al que será el futuro deportivo del ex integrante del Team Movistar y el Arkea Samsic. Cabe destacar que Nairo Quintana adelantó días atrás que ya tendría un acuerdo para correr en el World Tour a partir de la próxima temporada. No obstante, desde varios medios ponen en duda lo afirmado por el ciclista boyacense. El periodista español Raúl Banqueri considera que la reciente noticia de la disolución de la formación pro-teams B&B Hotels KTM podría complicar el panorama en torno al futuro deportivo de Nairo Quintana, puesto que la desaparición de la formación francesa dejará muchos ciclistas libres, destacando que varios equipos ya han completado sus cupos y otros solo disponen de algunas plazas disponibles. A lo anterior, Raúl Banqueri concluye que el ciclista colombiano de 32 años debería replantear sus objetivos y optar por un plan menos ambicioso. Otra opción para Nairo Quintana sería ofrecerse como agregario de lujo para UAE, Ineos, Jumbo o Quickstep, todos ellos con plazas libres y máximos líderes que proteger, concluye el periodista español por medio del portal especializado Lantern Rouge. ¿Conocides con lo anterior?